El cambio es en nosotras las personas Ya nunca más será la misma historia El cambio es en nosotras las personas Habernos encontrado quedará por siempre en la memoria Hasta recuperar la paz, la política, el futuro a echar a andar No vamos a parar, el país en nuestras manos Si va a funcionar La fortaleza de la gente está en sabernos diferente Levanta bien la mano y a cambiar la historia para siempre Somos un bosque Nos cuidamos que cada árbol es fundamental Hasta recuperar La paz, la política, el futuro a echar a andar No vamos a parar El país en nuestras manos Si va a funcionar Tenemos que dejarlo muy claro, se escuchará nuestra fuerza Seremos un bosque Muchas gracias Por un país bonito, vota, vota al arbolito 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 Por un país bonito, vota al arbolito Por un país bonito, vota, 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 vota al arbolito